Bueno, basados en el diálogo social, en el profundo respeto por cada una de las comunidades que habitan el departamento del Huila, entendemos además el enfoque diferencial y la necesidad de avanzar mediante el diálogo y la concertación en búsqueda de soluciones que respondan al mejoramiento integral de las comunidades indígenas en el Huila, que es nuestra responsabilidad y ellos tienen una minga nacional que tiene que ver con el país, estamos aquí asistiendo. Y ha asistido el gobierno departamental durante toda la semana y una semana antes de la minga, diagnosticando, concertando, buscando avanzar en materia de política pública en el departamento del Huila, generando espacios de diálogo, de confianza, de interlocución, además bajo la armonía de los consensos. Y hoy hemos firmado un decreto que crea la mesa permanente de concertación para los pueblos indígenas en el departamento del Huila, bajo la dirección de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario, con el fin de sostener un diálogo constante sobre la política pública y asuntos propios de las comunidades indígenas. El objeto de esta mesa permanente de concertación tiene como objeto la armonización, formulación, ejecución, seguimiento, control, cumplimiento y evaluación de las políticas públicas trazadas en el plan de desarrollo del departamento y otros asuntos de trascendencia para las comunidades indígenas de manera concertada y basado en el derecho constitucionario articulado a la construcción de la política integral del Estado para los pueblos indígenas. A su vez, tiene como objeto el escenario de concertación de las consultas previas, cuando estas se refieren a propuestas normativas o proyectos que afecten a todas las comunidades y pueblos indígenas en el departamento. Es un avance muy importante en materia de política pública, va acompañado también de la creación de las mesas municipales de concertación. Ya tenemos 15 municipios que son parte de esta concertación. Es un avance y es un resultado de esta minga indígena muy positivo, que queda como política pública hacia el futuro y que debe generar condiciones de mejoramiento del bienestar de las comunidades y los pueblos indígenas. Entre lunes y martes deben quedar verificados todos los 15 acuerdos municipales. ¿Qué les garantiza a las comunidades indígenas en el departamento de Luila la firma de este decreto, de esta política pública? Avances significativos en materia de concertación, planeación y desarrollo de política pública para las comunidades y los pueblos indígenas. O sea, esto permite avanzar inmensamente en materia, hablemoslo claro, de proyectos y presupuestos para los pueblos indígenas articulados desde los planes de desarrollo, desde el plan de desarrollo, los municipales y el departamental. ¿Están dado el caso del presidente de la república, están dadas las condiciones para que venga Luila? Mañana vamos a discutir y vamos a conocer la posición del gobierno nacional. Mañana vamos a llevarles el documento que precisamente hoy surge de la minga indígena que es lo que me he comprometido en materia de intermediación de sus solicitudes, sus necesidades y sus reclamos. Aquí en el Huila seguimos manteniendo como ejemplo nacional una postura de diálogo y comunicación para evitar cualquier confrontación que genere dolor, que genere sufrimiento, que genere algo que sea lamentable hacia el presente y hacia el futuro. Por eso valoramos esta interlocución, se presentan dificultades, pedimos la comprensión de toda la comunidad, también le estamos pidiendo a las autoridades y a la mesa política, a las autoridades indígenas, la flexibilización y el aumento de los horarios para permitir que la economía no se afecte. Pero estamos llegando a puntos de acuerdo y lo más importante, tenemos mecanismos de respeto mutuo y mecanismos de concertación que han permitido que el Huila, a pesar de las dificultades, tenga transitabilidad y tenga condiciones que no son las que están viviendo otros departamentos en nuestro país. El gobernador, con el tema del decreto, esto ya no dependerá entonces de voluntades políticas, sino que ya esto hace parte de las agendas públicas del departamento, expliquemos un poco estos alcances. Exactamente, el alcance es que no va a depender de la voluntad de un gobernador que tenga identidad, que tenga legitimidad, respeto por los pueblos indígenas, sino que se convierta en una política pública que quien llegue estará obligado a estar enmarcado en la firma de este decreto y en el cumplimiento del mismo. Usted mencionaba que precisamente este punto ha sido ejemplo de las demás mingas que se adelantan en otros territorios del país. ¿Cómo se ha logrado que aquí no hayan desmanes, no hayan tenido que entrar con la fuerza pública? Porque hay una interlocución permanente con las autoridades indígenas y con sus coordinadores, porque no es de hoy, porque ha sido durante todo nuestro gobierno. De hecho, también fue ejemplo nacional la minga del 2017 y la forma como se llevó a cabo siendo proyectada a nivel nacional como ejemplo de lo que debe ser y como se puede concertar política pública. Así que lo importante es que hoy hay interlocución, hay respeto, hay diálogo, hay comunicación y hay canales muy claros y transparentes de comunicación. Y lo más importante, hay credibilidad. Y esa credibilidad mutua genera estos espacios que nos han permitido, a pesar de la tensión que produce una movilización de esta naturaleza, ustedes están aquí hoy, la están presenciando y aquí apenas hay una parte de la comunidad, de la tensión que produce una movilización de esta naturaleza, a pesar de las dificultades que se pueden producir, hemos logrado generar a partir de la confianza y de la credibilidad mutua, espacios de interlocución que están generando soluciones a las dificultades que se van presentando. ¿Cuál será ahora el diálogo con la asamblea departamental para que eso se convierta en una ordenanza del departamento? Es muy positivo, la asamblea como siempre es una asamblea constructiva, propositiva, una asamblea receptiva. Estoy seguro que también se dará el espacio para que se pueda avanzar en la socialización del alcance del mismo, pero creo que la asamblea en su independencia y su autonomía, como siempre, estudiará juiciosamente como es la asamblea y yo sé que comprenderá la importancia que tiene el alcance de este decreto. Y después de lo que será la ordenanza.